Nueva York está en crisis y miles de personas la abandonan. Nadie anticipaba esta situación, pero la renombrada metrópolis de Nueva York, famosa por sus imponentes rascacielos, su destacada bolsa de valores y su población de más de 8,4 millones de habitantes, podría estar al borde de la peor crisis en su historia. Es un suceso impensado hace unos años, pero con los recientes acontecimientos que han afectado a esta ciudad, sugieren que Nueva York está en transición hacia un estado de devastación y desolación total. Y es que esto no es algo nuevo, ya que en el pasado hemos presenciado como otras ciudades estadounidenses como Detroit, pasaron de ser prósperas en los años 60 a convertirse en lugares sumidos en la pobreza. En el caso de Detroit, su población disminuyó de 1,8 millones de habitantes en los años 60 a tan solo 650 mil residentes en el año 2022. Este mismo escenario podría estar desarrollándose en Nueva York en este preciso momento. Por lo tanto, hoy vamos a revelar la información oculta y examinar los eventos que están llevando a esta metrópolis al colapso, así como las posibles consecuencias que esto podría acarrear tanto para Nueva York como para el resto del país. Tanto es así que miles de personas están abandonando la Gran Manzana debido a los altos costos de vida y la falta de incremento salarial. Para los recién llegados inmigrantes, encontrar empleo se vuelve extremadamente difícil. Los neoyorquinos ya no pueden mantener su estilo de vida. Y en respuesta a esta situación, muchos individuos optan por trasladarse a otras ciudades o incluso huir del país hacia lugares como Canadá o México, donde el costo de vida es más favorable en comparación con sus ingresos. Según un reciente estudio, el salario promedio en Nueva York ronda los 83 mil dólares al año, lo que equivaldría a unos ingresos mensuales de 6 mil 920 dólares. Sin embargo, el costo de vida promedio oscila entre los 6 mil 600 y 9 mil 300 dólares mensuales para una familia de dos personas. Los neoyorquinos se ven enfrentados a un costo de vida significativamente más alto en comparación con sus ingresos. Esta situación ha llevado a muchas personas a huir de la ciudad en busca de mejores oportunidades. Pero este éxodo es solo la punta del iceberg de los problemas que enfrenta Nueva York. Presta mucha atención a lo que revelaremos en los siguientes minutos. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, ha anunciado que la ciudad se encuentra al borde de una tormenta financiera. En un mensaje reciente, Adams afirmó que Nueva York enfrentará graves problemas económicos durante el 2023 y 2024 y solicitó a los organismos municipales reducir gastos y recortar servicios. Esta crisis financiera, mencionada por Eric Adams, se origina en un déficit de 10 mil millones de dólares proyectado para el 2023. Según un informe público sobre el plan financiero de Nueva York, De acuerdo con este informe, se espera una disminución de los ingresos totales en 10 mil 500 millones de dólares durante el año fiscal de 2023. Aunque la situación fiscal de la ciudad había mejorado considerablemente en 2022 debido a ingresos fiscales más altos de lo esperado, ayudas gubernamentales por la crisis sanitaria y altos rendimientos de las pensiones. El informe señala que muchos de estos factores han comenzado a revertirse. Se advierte que si estos elementos no mejoran, la estabilidad financiera de los habitantes de esta ciudad empeorará significativamente. Según un reciente artículo del New York Times, más de 300 mil familias de clase media han abandonado Nueva York en el último año, lo que ha causado un fuerte impacto en los ingresos públicos. Esto significa que más de 300 mil personas dejarán de pagar impuestos en este estado. Al igual que en California, la clase política neoyorquina ha impuesto una gran cantidad de impuestos, regulaciones y restricciones que con el tiempo se han convertido en una verdadera carga para el crecimiento y el progreso en ambos territorios. Es cierto que muchos trabajadores latinos en Nueva York deben pagar hasta un 30% de impuestos cada mes. En contraste, estados como Florida y Texas han optado por políticas económicas más liberales y han logrado excelentes resultados. De hecho, Florida y Texas se han vuelto bastante atractivos para inmigrantes indocumentados y de diversos países. El desempeño económico de Nueva York lleva años mostrando signos de agotamiento y la propagación de la crisis sanitaria solo ha acelerado su declive. La ciudad ha experimentado prolongados periodos de confinamiento, lo cual ha perjudicado gravemente su economía y ha impulsado a cientos de miles de neoyorquinos a buscar mejores oportunidades laborales y salarios más altos en otras ciudades donde puedan vivir en paz. Las 300.000 personas que Nueva York ha perdido se han llevado consigo una asombrosa suma de 21.000 millones de dólares en ingresos mensuales. No solo son las clases medias y bajas las que huyen, más del 40% de la recaudación fiscal de Nueva York proviene del 1% de las personas más ricas, quienes también están abandonando el estado en busca de lugares como Texas. No solo eso, también se puede observar una inminente crisis en el mercado inmobiliario de Nueva York, con los precios alcanzando niveles sin precedentes con un promedio de $620.000 por vivienda. Si a esto le sumamos las altas tasas de interés hipotecarias, se vuelve prácticamente imposible para la clase media en Nueva York adquirir una vivienda. Muchas personas ya no pueden permitirse comprar ni alquilar una vivienda en Nueva York. Las ventas de inmuebles disminuyeron un 23% en noviembre pasado, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Y desde febrero, la venta de viviendas ha estado en constante declive, lo que indica que Nueva York podría enfrentar una burbuja inmobiliaria de proporciones catastróficas. La migración que está ocurriendo en el estado de Nueva York también se debe a una crisis humanitaria. La alcaldía ha destinado miles de dólares para acoger a millones de inmigrantes, pero no pueden hacer frente a la situación. En octubre pasado, el alcalde Eric Adams declaró el estado de emergencia cuando muchos refugios comenzaron a llenarse debido a la llegada de inmigrantes tras cruzar la frontera en Texas o Arizona. Esto ha ejercido presión sobre la oficina del alcalde para declarar el estado de emergencia. Las autoridades afirman que se trata de una cifra sin precedentes en todos los refugios. Y por ley, Nueva York debe ofrecer refugio a cualquiera que lo solicite, lo que dificulta aún más la situación fiscal de la ciudad. Mientras tanto, los ingresos siguen disminuyendo con la salida de miles y miles de personas que huyen. Otro dato alarmante es el continuo aumento de la población sin hogar y la delincuencia. Muchos vagabundos deambulan por las calles de Nueva York. Según Gabriela Santos, estratega de inversión global de Morgan Stanley, muchas personas en Nueva York se encuentran sin hogar y prácticamente viviendo en las calles. El deterioro de los salarios en comparación con la inflación, junto con el aumento de los precios de la vivienda, están provocando una mayor huida de personas en Nueva York. Esta combinación perfecta está dejando a la ciudad completamente vacía y económicamente deteriorada. Pero dime qué es lo que tú opinas. ¿Qué es lo que está pasando con Nueva York? ¿Podrán salir de esta crisis? Espero tu respuesta en los comentarios. Si te gustó este video, agradezco tu like. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao.